Hola, bienvenidos, bienvenidas amigos de la comunidad de Nuevo Manera Televisión. Os doy las gracias por seguirnos cada día en todas las entrevistas, en todos los compartidos que hacemos desde aquí. Desde el canal Nuevo Manidad, tanto yo como todo el equipo, os envía un fuerte y caloroso saludo a todas las almas que nos estáis viendo ahora mismo y las que nos veréis a posterior. Hoy tenemos con nosotros aquí a una persona con mucho brillo, me estoy refiriendo a Rita Seliak. Ella es artista, comunicadora de transformación y creación de la realidad, creadora del colectivo Coraje, un tema muy novedoso, pero que os va a impactar. Su movimiento de filosofía nace de las experiencias vitales de rendición y empoderamiento a través de la priorización del propio deseo y necesidad de trascendencia por encima de los estigmas sociales, trascendiendo la idea popular de conciencia, relación y éxito. Su movimiento genera un baile de conciencia que propone vías directas y celebrativas y rebeldes hacia la liberación del ser humano. Bueno, bienvenida Rita a Nuevo Manidad Televisión. Tienes una propuesta súper interesante y muy necesaria y novedosa. Sí, eso dicen algunos. A uno le cuesta creer, ¿no? El trabajo que está haciendo, pero es así. Sí, sí, sí. Yo creo que es necesario en este punto de la evolución de la humanidad que cada uno se permita expresar la espiritualidad o la conciencia, así como la siente, más allá de las tradiciones, incluso apoyándose en las tradiciones. Entonces, puede parecer novedoso quizás, pero para mí es como muy esencial también. Bueno, porque la vía directa del coraje, evidentemente necesitamos coraje para afrontar esta situación de la vida tan compleja que vivimos, tanto cambio, ¿no? Y tú has diseñado esta vía como muy acertada, ¿no? Hacia el cambio, ¿no? Yo cuando era pequeña empecé a experimentar muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué estamos aquí así? ¿No? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué los adultos se comportan de cierta forma que yo no entiendo? Y diríamos que simplemente hubo un momento de decisión, de decidir escuchar algo que no está tangible, diríamos, en el afuera, pero que sí se siente muy fuerte dentro, que es como una necesidad de liberarse y de vivir la vida en su esplendor. O sea que así es como nació la intención de la vía directa, sí. Has tenido experiencias de muy pequeñita, bastante fuertes en tu vida, que te han llevado a lo que eres hoy, ¿no, Rita? Sí, diríamos que al final yo creo que las experiencias que te ocurren, ¿no? Son fruto de una petición que tú haces de venir aquí a vivir ciertas cosas, ¿no? Entonces, como estas historias de superación, ¿no? De a mí me pasó esto y luego descubrí el método tal y me liberé, ¿no? Que es como muy la estructura que usamos, ¿no? Estos últimos años, en realidad para mí no es nada más que el reflejo de una conciencia que decide vivir y decide despertar. Es como que no se puede forzar tampoco, ¿no? Es como una opinión un poco antipopular, pero sí, yo creo que ya me lo decían cuando era muy, muy pequeña y que es ese tipo de conciencia, que en el fondo creo que tenemos todos, ¿no? Pero que me llevó a ver las cosas distinto. Pero sí, experiencias, diríamos, fuertes siempre hay, ¿no? Porque para querer despertar o para querer sentir una liberación, primero te tienes que sentir aprisionado. Si no te sientes aprisionado, no quieres experimentar ninguna liberación. Es necesario estas vivencias y tú elegiste, tu alma eligió, viviste estas ciertas experiencias para ser lo que eres hoy y lo que llegarás a ser, porque aquí no ha acabado el cambio en ti, ¿no? Estás en el proceso. Sí, y creo que el cambio no termina nunca. De hecho, no soy fan de buscar la iluminación o cosas de este estilo porque creo que a cada momento la experiencia es muy valiosa. O sea, lo que vives a cada momento es suficiente. ¿Sabes? Es como el hecho de correr hacia algún lugar para mí es una huida. Y eso lo empecé a ver con ejemplos muy simples de las personas de mi alrededor, cuando era pequeña, por ejemplo, que huían a través del trabajo, a través de cómo vivían sus relaciones, ¿no? Pero nunca estaban contentas. Y yo ahí pensé, pues quizás no tengo que buscar nada, quizás me tengo que quedar aquí. Y eso es encontrar algo, ¿no? No sé si es muy abstracto, pero... Sí, sí, yo creo que más que incorporar hay que liberarse de cosas, sacar cosas y quedarte con la ciencia que tú eres, ¿no? Exacto. Hay un lenguaje transformador que tú practicas, Rita, ¿es complejo que las personas puedan conseguir incorporar eso en sus vidas cotidianas? Mi intención es que no sea complejo para nada. De hecho, mi intención es que sea muy simple. Pero sí que a la vez me gusta la belleza. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando tenía once empecé a practicar la escritura creativa, la poesía, el baile. Me di cuenta que expresar, o sea, el hecho de decir algo se puede decir de muchas maneras, ¿no? Y diríamos que hay dos valores. El primero es la entendibilidad, o sea, que llegue, que eso muchas veces en el mundo espiritual, a primera vista, para alguien que no está dentro, es difícil. Y el segundo pilar es que impacte emocionalmente. Porque para mí que se entienda solo desde aquí, a veces no genera un cambio suficiente, diríamos. O no es tan poderoso. Hay que traspasarlo al cuerpo. Sí, exacto. Físico. Exacto. Exacto. Y emocional, ¿no? Para que surja ese cambio en todos. Claro, yo creo que lo que plantea Serrita es volver al origen que somos, de dónde venimos, ¿no? Que creo que en el transcurso de nuestras vidas hemos olvidado mucho en el camino. Por el sistema, ¿no? La sociedad, las creencias limitantes que hemos incorporado nosotros, las que hemos visto en toda la familia, que nos han marcado muchísimo. Y es como que nos hemos perdido en el camino y lo que hay que es volver otra vez es al hogar, a casa, ¿no? Sí, y a la vez, pero a la vez hay una cuestión interesante, porque cuando empecé con estos episodios meditativos, que no son nada extraordinarios, son sentarse y ser, ¿no? Quiero decir, lo puede hacer todo el mundo, pero cuando empecé con esto sí que me di cuenta que había dos formas de afrontar la realidad. Como ya acabamos de decir, huyendo, en el sentido de, a mí me gustaba la fantasía, por ejemplo, ¿no? El leer muchos libros, el estar en mi mundo, pero luego me di cuenta, lo digo por lo que has dicho, de las creencias impuestas o la sociedad, ¿no? Me di cuenta que afrontar la sociedad es muy importante. En el sentido que vivir, o sea, no afrontar el dolor de la humanidad es no trascender el dolor en el fondo, ¿no? No hay que huir. Es huir. Un ejemplo es la vibración alta, ¿no? Esto de querer tener una vibración alta, a veces no se comprende que la vibración más alta es la que ha integrado lo más bajo, por ejemplo, ¿no? Y la que lo ha aceptado como es, realmente. No la que lucha contra ello o lo evade, sino que hay una aceptación. Y eso es muy sutil. Esto son palabras que son muy típicas, quizás, pero es muy sutil. ¿Desde dónde? ¿No? Y aún hoy creo que el sufrimiento que tenemos en el mundo del crecimiento personal, porque ya no solo es espiritualidad, ahora ha entrado el crecimiento personal de personas que buscan tener éxito de otra forma, tener relaciones de otra forma, ¿no? No necesariamente conectarse a nada, pero mejorar su vida, ¿no? Pero la cuestión es que en los dos mundos sigo viendo que, esto es una opinión personal, obviamente, pero que a veces se usa el ejercicio a la fuerza del querer saltarse pasos, ir directos. O sea, querer ir directo paradójicamente te ralentiza. No poner presencia te hace ir más lento. Entonces, no sé si me estoy explicando muy bien. Sí, sí, es que estamos también en un momento de mucha inmediatez, lo queremos todo muy rápido y queremos también la vida espiritual, física y emocional que vaya también muy rápida. Y eso no se puede ir rápido, porque si no integra, si no hay integración en ti, ¿cómo vas a valorar ese cambio, no? Claro, ahí yo tengo una opinión dual. Yo creo que sí se puede ir rápido o es posible abrir una puerta donde las cosas pasan muy rápido, pero para abrir esa puerta tienes que estar dispuesto a ir todo lo lento que haga falta. Es una contradicción, pero es real. Cuando tú no le das tanta importancia al resultado y empiezas a conectarte con lo que hay, es que vas mucho más rápido. Pero cuando intentas para que se entienda, ahora no tengo que tener ira, ni ser una persona mundana, ni tener los comportamientos de la gente a mi alrededor, porque si no estoy cayendo en el patrón de tal. En el fondo estás intentando rechazar lo que la vida te está diciendo. Esto aquí tiene una historia, tiene un porqué, tiene un sentido. Lo quieres comprender, lo quieres abrazar o te quieres pirar, te quieres huir y encontrarte otra vez lo mismo. Por eso la gente se frustra en el proceso espiritual, porque otra vez se encuentra lo mismo y no entiende por qué. Si yo he practicado afirmaciones, si yo he hecho tal, ¿no? ¿Y por qué no viene? Entonces ahí diría que como más humanos somos, más divinos somos. Qué bonita frase, Rita. Claro. Para ti, Rita, has descubierto tres pilares importantes que los tienes incorporados en tu día a día, en tu vida personal y en tu vida profesional. ¿Puedes compartir esos tres pilares importantes en ti? Sí. Para mí, el primer pilar de todos es la escucha del cuerpo. Pero el cuerpo, claro, la escucha del cuerpo se entrena. O sea, no es una escucha solo de me duele el brazo o ahora estoy cansado. Cuando tú escuchas, pones una presencia, a ver qué siento aquí, a ver qué siento cuando pasa esto o lo otro, empiezas a notar sutilezas. Empiezas a notar incluso sutilezas por adelantado, antes de que pasen situaciones. No quiero ir a este sitio, no sé por qué, me pesa, me tal, y en lugar de, bueno, lo paso por alto, te paras, ¿no? Y ahí ya estás gestionando la realidad distinto. Luego resultaba que en ese sitio no tenías que ir, por ejemplo. Esto es un pilar, la escucha del cuerpo. El segundo pilar... Que es un arte. Que es un arte, total. Total, ¿eh? Aprenderlo. Sí, y tanto. Eso sí que lleva práctica, me refiero, eso es práctica. Práctica y volver a la referencia interna. Porque lo primero que nos pasa cuando somos pequeños es que el dolor del mundo, que es, diríamos que es inevitable, es natural, el nacimiento es un acto precioso, pero es traumático para un bebé también. Entonces, la vida tiene esa dualidad, ¿no? Y justo entrar ahí, ya nos va como... Ese dolor no siempre lo queremos digerir, no siempre lo queremos transmutar. A veces, uy, esto es demasiado, entonces me desconecto. Pero es esa desconexión que luego hace que ningún esfuerzo es suficiente. ¿Por qué no lo estás haciendo desde una conexión con el cuerpo? Lo estás haciendo desde lo mental. Y no impacta la realidad, porque la realidad al final es física. Entonces, si tú no estás en tu cuerpo, tú no puedes impactar, ¿no? No puedes tener un mayor éxito porque no lo sabes gestionar, porque te abruma, porque no lo pasas por el cuerpo. Tus relaciones están como fragmentarias, ¿no? Porque no... Ni sabes lo que está pasando, ni te lo preguntas, vas automático, ¿no? Y la gente dice, la mente es el problema, pero la mente en sí no es el problema. El problema es cómo usas la mente para desconectarte de tu cuerpo. Cómo la gestionas. Exacto. ¿No? Exacto. Pues eso sería como el primer pilar. El primer pilar sería la escucha del cuerpo. Sí. Que hay que hacer ese trabajo, primero de todo. ¿El segundo pilar más importante para ti, Rita, sería? Para mí el segundo pilar más importante, es un poco abstracto, pero a mí me ha servido muchísimo, es la priorización del placer. No sé si ahí están por orden, pero en mi cabeza están así. La priorización del placer en el sentido de que esto puede ser fácil, esto puede ser placentero. Vivir debería conllevarnos ilusión. Es como una fe. Y ahí me tocó mucho el tema de los deseos, del aprender a desear bien, aprender a distinguir de dónde vienen nuestros deseos, no negarlos, porque hay esa vía, ¿no? Dice que el deseo es una necesidad, un anhelo que te ancla y te limita. Desde mi punto de vista, erróneas interpretaciones del budismo, porque en realidad Buda mismo está lleno de riqueza, está lleno de deseo, pero no es desde la necesidad, es desde otro lugar, ¿no? Y para mí conectar con eso, que conecté gracias a distintos psicólogos y maestros rusos, porque como mi origen está allí, me gusta mucho estudiar de ellos. Vi que los cambios eran muy rápidos cuando dejas de estar en el dolor y te sitúas en el placer, cuando te preguntas, ¿y yo qué quiero? Y si todo fuera posible, ¿qué quiero realmente? Porque a veces hay que hacer como un zoom out, un salir de la escena y mirar, para poder luego volver a la vida cotidiana. Porque estamos muy, desde mi punto de vista, en las pequeñeces, ¿no? En los pequeños problemas que se repiten y se estancan y luego no puedes dar un salto, porque tu energía está enfocada ahí. Yo pienso que sí, que el placer tendría que ser como normalizarlo, pero lo que pasa es que hay una creencia, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Que es el tema de hay que sufrir para conseguir cosas en la vida, ¿no? Es decir, que hay una creencia como muy marcada en cada uno de nosotros, en nuestro ADN, ¿no? Que hay que eliminarla, porque no es cierta, no es correcta. Claro, al final... Ese es el placer, desde la alegría, no desde la tristeza, el dolor, ¿no? Exacto, exacto. Pero se le rinde mucho culto al tema del dolor y la muerte. Sí. Y eso hay que cambiarlo, en esta nueva humanidad. Estoy muy de acuerdo contigo, Francisco, porque lo que pasa es que somos seres biológicos, aparte de seres multidimensionales, etc. Y en la biología venimos de sobrevivir, lo más importante en el ser biológico es sobrevivir. Entonces, el dolor, o sea, una cosa es dolor y el otro sufrimiento, ¿no? Siempre digo, y el dolor en sí nos ayuda a despertar, pero el sufrimiento ya no. Y la única forma de pasar de sufrimiento a dolor momentáneo y luego a placer es conectarse al placer. Porque ahí eres libre, o sea, puedes ser tú. No estar en fidelidad, que la fidelidad a los ancestros siempre va a existir y es buena para nosotros. Pero no estar en una fidelidad dolorosa hacia ellos. Entonces, de alguna forma, para mí, permitirse el placer es permitirse lo que los ancestros no pudieron por supervivencia. Es un culto a ellos, en el fondo. Sí, el placer es que está como muy mal interpretado, Rita. Incluso se lleva al tema de la sexualidad también como que pecaminoso, ¿no? Sí, es que incluso en el mundo del crecimiento personal, que es el que he tocado más los últimos años, el tema del éxito, por ejemplo, se vive con mucho dolor y con esfuerzo, pero desde una desconexión. Y el placer se interpreta como algo débil, como ejemplo, ¿no? Se interpreta como algo recreativo, pero que no sirve para nada. Solo te hará avanzar el sufrir. Pero paradójicamente, y eso es verdad, solo las personas que se permiten el placer pueden tener disciplina real. Porque pueden tener una disciplina desde el placer. Desde sé que esto me hace un bien, entonces cada mañana me levanto y me voy a correr, por ejemplo, pero ¿por qué? Porque me da, en el fondo, un bienestar, ¿no? Y eso es un ejemplo. Y sí, se lleva al tema de la sexualidad, pero en realidad, o sea, reflexionemos, todos venimos del acto sexual. O sea, el placer es algo mucho más amplio, es algo vital. Y de alguna forma, en ese sentido, se interpreta mal el tantra también, porque se lo lleva todo la sexualidad, las relaciones, pero en un principio es algo filosófico, espiritual y vital. Es una vía de recorrido, espiritual, total y absoluta, que incorpora la sexualidad como una herramienta más. Exacto. Pero no la totalidad del tantra, evidentemente, es una forma de vida. Exacto, de presencia, en mi opinión. Pero bueno, lo que decíamos antes, Rita, es que hay mucho culto al tema de la muerte, del dolor, y hemos renegado la alegría y al placer. Y esto hay que cambiarlo. Sí. Y tú con esta vía del coraje, si un poco lo estás consiguiendo, de cambiar estos paradigmas, los viejos paradigmas ya muy anclados y muy obsoletos, hacia estos nuevos. Sí, el culto a la muerte viene de un estancamiento. Y me gustaría ahora quizás saber, cuando dices el culto a la muerte, en qué ámbitos te refieres para que pueda visualizarlo, pero supongo que te refieres como al espiritual... Al religioso. El religioso, eso es. Se le ha dado mucho poder. Sí. Que les ha interesado, ¿eh? Sí, 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 sí. Por el bien de ellos, por el más adeptos. Claro, porque la muerte tiene distintas, como todo, dimensiones, ¿no? Es como, es la transformación, pero al final no está aquí. O sea, no está aquí, ahora mismo. A un día estará, pero, ¿no? Es como, ¿por qué ir más allá? Es como el querer ir más allá a veces te quita de aquí, de la vida, de lo que estás viviendo. Aquí hay mucho trabajo que hacer. Aquí hay mucho trabajo. ¿Por qué te quieres ir ya? Sí, estoy muy de acuerdo. El placer sería el segundo pilar, el tercer pilar sería Rita. El tercer pilar, para mí, este es como más técnico, más que he ido aprendiendo y la verdad te ha facilitado mucho el camino, porque todo esto estaba en mí, yo lo sentía, pero luego, claro, a veces sí que necesitas herramientas, ¿no? Para aplicarlo más eficazmente y sería como el estudio del inconsciente. O sea, el saber que somos, pues eso, que somos seres biológicos, que tenemos, que todo tiene un sentido, diríamos, ¿no? Es más que nada estudiar la parte dura, pero sin mala connotación, como esta mesa, ¿no? La parte tangible de la realidad. Y allí, cuando yo fui descubriendo que todo son códigos, esto si alguien ha estudiado biodescodificación lo sabrá, te das cuenta como que la realidad tiene capas. Y desde la terrenal hasta la cósmica, estamos codificados, diríamos. Y por eso nuestra vida es como es, nuestra situación emocional es como es. Y eso lo que permite es, para cualquiera que lo practique, eso sí que te hace ir más rápido, porque no estás gestionando la superficie de, ay, pero es que estoy enfadada con mi madre o con no sé quién y siempre me pasa tal. No, te vas al código. ¿Qué está pasando realmente ahí? ¿Dónde está el origen? Y lo descodificas y quizás puedes descodificarlo incluso o desbloquearlo desde lo cósmico. ¿En qué sentido? En el sentido de que si todos son códigos, tenemos ciertas fidelidades con personajes. Por ejemplo, si te gusta mucho Pinocho, de alguna forma tienes fidelidad con la mentira. Si te identificas con ese personaje. O si te gusta mucho Cenicienta, porque es una cosa colectiva, está en el inconsciente colectivo, y luego justamente tu madre nunca te deja salir y estás cerrada en casa todo el día y tal, pues no te das cuenta de estar reflejando, tus gustos reflejan cosas más profundas, tus apetencias, tus anhelos. Entonces, eso no es malo, no tiene nada de malo, es humano, es normal, pero ser consciente de eso me hizo ir desarrollando lo que yo llamo el desbloqueo universal, que es un método terapéutico, diríamos, también hay contención terapéutica, donde podemos ir directos como al código. Es el método RITA-Celiac, ¿no? Es, bueno. Le has puesto este nombre, ¿no? Llámalo, sí, mira, lo de ponerle nombre a métodos es muy reciente, me refiero, es una cosa que... Es que etiqueta la necesitamos, no es que sea... Claro, claro. Pero es que la necesitamos, porque si no, ¿cómo le llamamos? Diría, podrías decir, ¿qué es la vía directa? Porque la vía directa, para mí, aúna a esos tres. Para mí es el método de la vía directa. Y el coraje es la actitud con la que tú afrontas eso. O el coraje para mí es esa... Ese aceptar que soy vulnerable, pero desde esa vulnerabilidad encontrar una fuerza. Eso es para mí. Estoy pensando, Rita, que nos estarán viendo personas PAS, personas altamente sensibles, y estamos hablando de coraje. ¿Cómo podemos decirle a estas personas que se están viendo, estas personas PAS, cómo incorporar ese coraje, ¿no? En ellas mismas, ¿no? Primero les diría que se pregunten si esa etiqueta les sirve. ¿En qué sentido? En el sentido de que con lo que nos identificamos también nos condiciona. Y la sensibilidad real es algo muy real, pero también coger coraje es saber que en el fondo siempre hay una fuerza, que tú siempre tendrás una fuerza dentro y solo es tu elección. Y las circunstancias son diversas y siempre hay que ir con compasión. Pero les diría que vean a sus posibles agresores, ¿no? O personas que, claro, porque una persona PAS supongo que se siente como agredida por el mundo, ¿no? Por lo que yo entiendo. Entonces, ahí... Y que le afecta a todo. Y que le afecta a todo. Sí. Es muy sensible. Claro, ahí la cuestión es que eso es una protección. Y les diría que fueran a abrazar mucho esa parte que no fue protegida y a resignificar lo que pasó ahí. Porque muchos queremos ser adultos muy rápido, pero en el proceso nos quedamos muy pequeñitos. Y al final, yo siempre digo que el más adulto es el más niño. Porque ha integrado su niño. Entonces, todo lo que pasó ahí, que vayan a su historia, que no se olviden de su historia, que no piensen que lo que pasa ahora es su problema, no. Lo que pasa ahora es lo que les activa la alarma de algo de mucho más atrás. Entonces, eso es lo que les diría. Bueno, y quizás que tampoco se cuelguen tanto la etiqueta, ¿no? No se identifiquen tanto con la etiqueta de PAS. Claro, porque eso les protege también. Es simplemente otra protección. La cuestión es porque la neces... O sea, si no estoy protegido, ¿qué es lo que siento? Y ahí afrontan eso. Y tampoco utilizarla, Rita, como una... bueno, como una forma de vida para dar pena y tener amigos y que te den la palmada, ¿no? Claro. Porque también hay muchas personas que lo utilizan esta forma de ir por la vida, ¿no? Para sentirse como más queridos, más... Bueno, me escucharán más, me van a querer más, ¿no? Claro. Sí. Una forma de llamar también la atención. No digo que pasen todos, ¿eh? Sí, y pasa en este caso y con personas Paz, por ejemplo, como tú les dices, o pasa también con las personas que quieren ser las justas, Quieren poner la justicia siempre. Al final, todos tenemos formas de llamar la atención y la cuestión es que en el fondo tú no te estás mirando, ¿no? Uno no se está mirando y eso es lo más valioso que se está perdiendo en ese momento, que es normal porque no le miraron cuando lo necesito. Es normal. Es que precisamente esa comprensión nos da una relajación. No hay nada contra lo que luchar, no hay nada que defender en exceso. Pero, a la vez, que se pregunten otra vez, ¿no? Del segundo pilar, ¿qué deseo? ¿Qué quiero? ¿Quiero quedarme aquí? ¿Quiero trascender esto? Entonces, tengo que salir del péndulo, tengo que salir de la dinámica, porque si yo estoy en un extremo siempre van a ver otros que me muestren el otro. Y hay un ejemplo que pongo, que es, si todo el mundo te grita, quizás te están diciendo, grita tú, por fin. ¿Sabes? Como, si todo el mundo, eh, diríamos, es malo contigo, o te da esa sensación de que tú eres una víctima del mundo, pero que tú nunca harías algo así, que tú eres muy bueno, quizás te están diciendo, equilibra esto, porque solo ahí podrás encontrar la bondad real, diríamos. tres pilares que los tienes muy comprobados y muy testados en tu vida, Rita, y me gustaría comentar que tienes unos talleres, una formación, una membresía, próximamente, este mes de junio, ¿no? Sí. Si no me equivoco, puedes comentarnos las fechas. Sí, el 13 de junio, a las siete, vamos a, voy a ofrecer una experiencia para todo el que tenga curiosidad de conocer, pues, esta forma de ver las cosas, porque al final es una visión, ¿no? Y, que se llama la vía directa, La vía directa, es el 13 de junio, de forma online, para todo el mundo. Exacto, exactamente, y luego el 20, que además es mi cumpleaños, por eso lo puse ese día. El 20 de junio. Sí, voy a abrir la, lo que es la membresía y quise hacer una membresía y no un curso que empieza y acaba en un momento, porque para mí esto es un movimiento, por eso lo pongo colectivo coraje o coraje colectivo, porque para mí es un movimiento que me gustaría que fuera como una bola de nieve, ¿no? Que cada vez más y cada vez más yo siento que es una forma de estar y de comprender las cosas, luego cada uno que haga lo que quiera, Pero sí que hay unas bases que más que nada son mi vida, entonces como yo siento que, y eso sí que lo he dicho alguna vez, que sí que siento que he creado una vida extraordinaria o una forma de vivir extraordinaria y veo que las personas se liberan a través de esto muy rápido, entonces es una forma de que siempre esté ahí. y que siempre se pueda aprender. Lo tienes testado como decíamos que funciona sí o sí, ¿no? Bueno, venid a experimentarlo. El día 13 es gratuito, el día 13 para todo el mundo, se pueden conectar a través de tu Instagram, te daré información a través de tu página web, y luego el día 20 y luego el día 20 es cuando empieza la membresía. Exacto. ¿Qué dura? Indefinidamente, o sea, irá por meses, cada cinco o seis meses habrá unas temáticas, habrá un... aprenderemos a formular los deseos correctamente, a desbloquear los conflictos y a ver como desde esa visión empoderadora pues la realidad, esa es mi intención. Pues amigos, el día 13 de junio como dice, de forma por Zoom a nivel mundial y el día 20 empezaría la membresía ya más por trabajo y más por faena. Exacto. Rita, se nos está acabando el tiempo, hemos hablado, me gustaría hablar mucho más porque tienes mucho más que dar y ofrecer al mundo, pero no podemos continuar. No sé si quieres decir alguna cosita más antes de finalizar. No, que estoy muy... está muy a gusto hoy de estar aquí. Yo también, ¿eh? Y que muchas gracias por crear este espacio de aceptación, por decir, o sea, eso es lo primero que he sentido cuando he entrado aquí, como mucha aceptación y más a modo de proceso personal es algo refrescante, viniendo de tantos juicios o estigmas, ¿no? De tanto movimiento intelectual, que también a veces tiendo a eso, pero aquí es muy refrescante pues sentir esa paz y gracias. Es la nueva humanidad, Rita. Eso es. Ahí vamos todos en ese barco, en ese Titanic, ¿no? Avanzando. Gracias, Rita, por tu presencia en la nueva humanidad. Espero que nos vengas a visitar en más ocasiones. Será un placer. Dando siempre nuevas formas de vivir, de sentir y de experimentar. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Rita. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amigo, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido apasionante este compartir con Rita Seliac. Nos vamos a ver en la próxima. Aquí aparecen los datos de Rita, sus redes para poder contactar con ella y seguir todo lo que ha vertido aquí. Que hay mucho más que nos ha vertido hoy aquí por tiempo, pero tiene mucha más información súper valiosa y testada y experimentada en ella. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima. Que tengáis una semana fantástica. Chao. Chao. Chao.